Nunca más, ni un paso atrás. Estamos escribiendo la carta que sigue abierta. Parafraseando a Juan José Sáber, hay personas que nacen como abortadas, en cambio hay otras que nacen una y otra vez. Se acercan las fiestas. Nunca sabía por qué no me gustaban. Estas fiestas serán un diálogo, es mucho decir, entre la tristeza y una alegría extraña, siniestra. Conozco los hospicios. Maru viene a mi casa y hace la limpieza cada 15 días. Me había dicho, Maru, que bueno, que sí, que el fin de semana trabajó y tuvo que limpiar la guardia. En voz baja, con el codillón en la mano, agregó, no entiendo, dejaban a los pacientes todo el sábado y domingo y nadie los atendía, porque no había médicos. Le dije que no podía ser, porque aunque siempre hay más enfermos, la guardia sigue atendiendo. Pero terminamos mirándonos ya en silencio. Por eso, vuelvo a decir o a preguntar cómo escribiremos, cuándo publicaremos. Y sobre todo, recato del compañero Horacio González, que sigue presente aquí, como en todos los años de la Biblioteca Nacional, las palabras, si se me permite reproducir sus palabras, emociones e historización. Gracias.